Bueno, buenos días mis estimados estudiantes Como les comentaba, la clase de hoy será grabada En este momento me encuentro en Kentucky, así que pues Espero la disfruten La clase de hoy es sobre la transformada Z La transformada Z, si efectivamente tiene una relación con la transformada de Laplace Es el equivalente discreto De esa transformada de Laplace Y así como vamos a ver hoy Esta transformada Z También puede verse como un caso específico de la DTFT O al revés, la DTFT puede verse como un caso específico de la transformada Z Si ustedes ven, vamos a guardar esa misma similitud que teníamos Entre la transformada de Laplace Y la transformada de Fourier La misma similitud la guarda de la transformada Z con la DTFT Entonces, siendo bien, continuemos De objetivos vamos a definir la transformada Z Y estudiar algunas de sus propiedades Y vamos a analizar sistemas discretos utilizando esa transformada Z Bueno, empecemos Este es uno de los dos casos que vamos a ver para hallar esa transformada Z de un sistema Discreto Supongamos primero una señal X de N Que es igual a Z a la N Este Z es la variable que nosotros vamos a utilizar por ahora Sin embargo, por ahora tomémosla como un número complejo Entonces, digamos acá que tenemos un número de la forma A más BI No A más B o A más JB, en este caso en el segundo estado de atracción A la N O de la misma manera tomando un número de la forma R por E A la J omega A la N Supongamos que Z es complejo Z a la N Entonces, bueno, aquí tendríamos que Si tomamos que la entrada es Z a la N Un sistema lineal invariante en el tiempo Y la salida es Y de N Esa salida va a estar dada definitivamente por la convolución Entre nuestra señal de entrada En este caso Z a la N Y nuestro H de N Donde nuestro H de N sería la respuesta al impulso de nuestro sistema Teniendo una cajita Que le entra X Que le sale Y Este de acá Sería nuestro H En este caso la salida a la convolución Estaría dada por Pues la sumatoria de convolución En nuestro caso discreto Y acá lo único que voy a hacer es Intercambiar estos dos valores Que ya vimos que según las propiedades de convolución Serían exactamente igual Tomamos de nuestra definición Nuestro H de N menos K En este caso H de N menos K Sería Z a la N menos K Y al reemplazar pues obtenemos Esta expresión que está acá Si ustedes ven nuestra sumatoria Depende solamente de K Por lo tanto esta parte de Z La podemos Este Z a la N lo podemos sacar Vamos a hacer exactamente eso Entonces aquí tenemos H de K Z a la N menos K Sacamos nuestro Z a la N Y nos quedamos con esta expresión Entonces Según esta expresión de acá Nosotros podemos decir Que esto es una Perdón Que esto de acá es una función De Z De K Perdón Acá O lo podemos también tomar Como una función de Z Entonces Podemos decir que H de Z Es igual a la sumatoria De menos infinito a infinito De H de K Por Z a la N menos K Esta de aquí Puede verse como la transformada Z De H de N Y si ustedes ven Podemos decir que Reemplazando esta en esta Podemos decir que Y de N Es igual a H de Z Por Z a la N O H de Z Por la entrada Que sería Esta que está acá Esta es una de las dos formas De llegar a la transformada Z Aquí llegamos a partir De la definición de sistema Vamos a llegar también A partir de la transformada De la plaza A la transformada Z Entonces continuemos De acá Supongamos que X de S Es la transformada De la plaza De una señal muestreada Mediante el tren de impulsos De periodo T Haciendo el procedimiento usual Entonces aquí tenemos Un X de T Entramos X de T A Nuestro sistema que muestre A partir de un tren de impulsos Y aquí obtenemos X Sub T De N T Que sería Este Aquí sería X de T Y la distancia Entre pulso y pulso Pues definitivamente Sería T O lo que usualmente Llamamos T Sub S Entonces La salida De nuestro sistema En este punto De acá Sería esta Sería nuestro X de T Por N Menos NT Utilizando la propiedad De muestreo Pues esto sería El equivalente De decir X sub T NT Por delta De T Menos NT Si vamos a hallar La transformada De la plaza De esto Que al fin Acá es una señal Continua Pues simplemente Reemplazamos Eso que subrayé Por esto Que está acá Esta que sería Nuestra señal X de T Utilizando la propiedad De muestreo El impulso Otra vez Entonces Aprovechamos Este delta Y sería El equivalente De evaluar Esta exponencial Cada NT Y esta señal En tiempo Cada NT Que ya Por si Está cada NT Entonces Muestramos acá Muestramos acá Obvio que aquí En esta parte Pues no No hay delta Pues porque ya Desapareció Lo utilizamos Para poder Mostrar las otras señales Y acá Y acá Realizamos el cambio Variable Que para nosotros Va a ser esencial Entonces En la práctica Z Es igual A S Por T E A la S Por T Aquí está Entonces Realizando Este cambio Aureal Nosotros podemos Llegar a una relación Entre la transformada De Laplace Entre Z Y la Entre la transformada De Laplace Perdón Y la transformada Z Entre Z Y a la S Noten aquí Este S Si ustedes ven Si decimos Que Z Es igual Perdón Si decimos Que Z Es igual A E a la S Si S Es igual A un sigma Más un J Omega Entonces También podemos Decir Que Z Es igual A E A la sigma Más J Omega Y todo esto Que multiplica Un T Si ustedes ven Esta expresión La puedo partir Yo en dos En una parte Netamente real Porque al fin y al cabo Sigma es real Y J Omega es totalmente Imaginario Esto aquí Es igual A E a la sigma T Más Perdón Por Por E a la sigma T Por E A la J Omega T Esta expresión De acá Es real Es un exponencial Real Me controlaría La magnitud Del exponencial Y esta expresión De acá Es netamente Compleja Si ustedes se acuerdan Esta aquí Es nuestra definición De nuestro exponencial Complejo Que siempre hemos Utilizado Entonces Este Z Sería igual A un R Dado por Esta Un radio Dado por Esta exponencial Por un E A la J Y si ustedes ven Omega Están radianes Sobre segundo Y T Definitivamente Están segundos Por E A la Omega Es el Omega Que nosotros estamos Acostumbrados En la DTFT El que es Periódico De periodos Pi Entonces Si ustedes ven Aquí ya vemos Que hay definitivamente Una relación Entre la transformada Z Y La DTFT Bueno Entonces Continuemos Vamos acá Vamos en esta parte Hicimos nuestro cambio De variable Y llegamos A que X A que X A que la transformada Z En este caso Es igual A la sumatoria De menos infinito A infinito TX De T De N T Por Z A la menos N O Quitándole nuestro apellido Nuestro T Que está acá Que al fin y al cabo Siempre lo hemos hecho Para generalizar Tenemos que la transformada Z Es igual A la sumatoria De menos infinito A infinito De X De N Por Z A la menos N Que es la definición Usual Que ustedes van a encontrar En los libros De nuestra transformada Z ¿Cómo llegamos? Llegamos A partir de la transformada De Laplace De una señal Muestre A Haciendo definitivamente Un cambio de variable Sencillo Haciendo que Z es igual A la ST Aquí la parte clave Es Este ST Noten Noten Si ustedes Que nuestra Variable Z Depende De una Constante Para nosotros Que va a ser El tiempo De muestreo El T O lo que solamente Llamamos T sub S También Entonces Una señal Continua Va a tener Diferentes Transformadas Z Dependiendo Del T sub S Que estemos Utilizando Nosotros Continuemos La transformada Z De una señal En tiempo Discreto Se define Como la Sumatoria Ya les dije De Menos Infinito Infinito De X De N Por Z A la Menos N Nosotros Podemos Asumir Que partimos De X De N Donde N Es una Variable Discreta O sea Que va Desde Menos Infinito A Infinito Con Saltos De Cada Uno Y Llegamos A un Z Z Para Nosotros Es una Variable Continua Pero Tiene Otra Característica Z Es Complejo Antes En La D T F T Nos Partíamos De Una Señal Discreta Partíamos En La D T F T De Un X De D N Y Llegábamos A Una X De Omega Donde Esta X De Omega De Acá Era Continua Era Continua Y Era Periódico Pero También Era Real T Y Estamos Llegando A un Número Complejo Si Ustedes Ven Este Z Yo Lo Puedo Espesar Como Un R Por E A J Y Omega Este Omega Pues Es El Omega De La D T T Pero Tengo Otra Variable Más Que Es Este R Que Está Acá Si La Señal Es Causal Acá Tenemos Una Señal Causal Es Que Solamente Tiene Valores Desde Aquí Para Allá En Nuestro Plano Nuestro Plano Donde Esta Aquí Sería Tiempo Esta Aquí Sería Nuestro Tiempo Cero Solamente Tiene Valores De Este Punto Para Allá De Aquí Para Allá Siempre Vale Cero Decimos Que Si La Señal Es Causal La Transformada Z Bilateral O sea Que Vaya De Menos Infinito A Infinito Pasa A Ser La Transformada Z Unilateral Que Usualmente Se Define Como Si Es A Derecha Por Ejemplo Si Es Causal Totalmente Va Desde N Igual A Cero Hasta N Igual Infinito Si No Es Si No Es Causal Si No Es Anticausal O O Que La Definimos Solamente Desde Aquí Hasta Allá Pues Estos Intervalos Cambian De Menos Infinito A Cero O De Menos Infinito A Uno Dependiendo De Como Sea La Definición De La Anticausal De Ustedes Usualmente Es Hasta Menos Uno Perdón De Menos Infinito A Menos Uno De Menos Infinito A Cero Continuemos Entonces Aquí Tenemos La Z Va a ser Igual A La Sumatoria Menos Infinito Infinito De X De N Por Z A La Menos N Cambiando Z Por R Por E A J Omega Entonces Aquí Esto ya se las había comentado Sin embargo Formalicemos Acá Decimos Que X De R Por E A J Omega Es Igual A Sumatoria Menos Infinito Infinito Y Cambiamos Z Que Está Acá Por R Por E A J Omega A La Menos N Acá Este Menos N Sería Este Menos N Que Está Acá Entramos El Termino Entramos El R A La Menos N Y Esta Acá Sería Una Nueva Varía Una Nueva Función Para Nosotros Esta Aquí Sería Nuestro G De N Que Es Igual A R A Menos N Por X De N Esta Nueva Función Para Nosotros Sería La Función De La Nosotros Estamos Hallando La Transformada De Full En Tiempo Discreto La DT FT Si Ustedes Ven Esta De Acá Esta Espresión Toda Esta Sería El Equivalente A Hallar La DT FT De Una Función G DN Donde Esa Función G N Sería Esa Función X DN Multiplicada Por Una Exponencial O Que R Real R Es Totalmente Real Y Sería El Equivalente De Ese Factor De Escala Que Teníamos Nosotros En La Transformada De La Plus De S Sigma Acá Por Lo Tanto La Transformada Z Puede Verse Como La DTFT Como La DTFT De G D Donde G D N Es X N Por R A La Menos N Bueno Que Significa Gráficamente Entonces Aquí Tenemos Que Esta Aquí Sería Mi R S R A N Pues Obviamente Nosotros Estamos Trabajando Siempre Con Muestreos De Pasos De Cada N Serían Los mismos Pasos Que Siempre Hemos Trabajado Nosotros Obviamente Empezando En Cero Acuérdense Que El Que Cumpleaños Reparte Pasos Pasos K N Y Pasos De K N Sobre R De Acá Que Controlaría Mi Radio Nosotros Antes Solamente Trabajamos Con Esta Magnitud En Uno Trabajamos Sobre Un Círculo Unitario Ahora Vamos A Trabajar Sobre Un Círculo De Radio R Y La Característica Es Que Este R Varía Con Respecto A N Tiempo Discreto Siempre Va a Ser Diferente A No Ser De Que R Sea Igual A 1 Obviamente Entonces Acá Este De Aquí Sería Nuestro R Y Este Ángulo De Acá Sería Nuestro E A J Omega Que Tan R R Va Girando Depende De Omega Y Como Varia La Amplitud De Ese Vector Que Va Girando En El Plano Complejo Depende Definitivamente De R Entonces Nosotros Que R Sea Igual A 1 Nuestro Caso Sería Nuestra Misma D T D T Que R Sea Menor A 1 En Nuestro Caso Tendríamos Una Señal Que Siempre Tiende A Converger Y Que R Sea Mayor A 1 Tendríamos Acá Una Señal Que En Nuestro Caso Dive Esto Acá Tendría A Ser Infinito Continuemos Entonces La transformada Z Converja Es Necesario Que La DTFT De Nuestra Señal Extendida Con R A La Menos N También Converja Con Este Que Está Acá Por lo Tanto La Transformada Z Posee Un Intervalo De Valores De Z Para Los Cuales La Transformada DTFT Converge Este Intervalo Lo Vamos A Conocer Como La Región De Convergencia Sería Nuestro Equivalente De Diferencias En La Transformada La Plast Nuestras Regiones De Convergencia Eran Bandas Sobre El Espacio Que Iban De Menos Infinito Infinito En La Parte Imaginaria Y Desde Un Punto Real Hasta Otro Punto Real Aquí Nuestras Bandas Van A Cambiar Ya No Van A Ser Bandas Van A Ser Anillos Transformada Z Converge De Un Punto Hacia Adentro O Desde Un Punto En Radio Hacia Fuera Continuamos Entonces Vamos a mirar A que me refiero Con eso De Bandas Hagamos Un Pequeño Ejemplo Acá Tenemos Un Vamos a Hacer La Transformada De Vamos a La Transformada De X De N Que Es Igual A A La N Por U N Donde A Es Un N N Pues Es N N N N N Y Y Y Y Y Entonces Aquí Tenemos Que N X De Z Es Igual A La Sumatoria Desde N Igual A Menos Infinito Hasta N Igual Infinito De A A N Por U N Por Z A La Menos N Definitivamente Pues Aquí Estamos Multiplicando Por 1 N Es Lo Mismo Que Decir La Sumatoria Desde N Igual A Cero Hasta N Igual Infinito De A A N Por Z A La Menos N Esto De A Sobre Z Todo Esto A N Y Pues Acá Ustedes Ven Que Podemos Tener Tres Casos Si A Sobre Z Es Igual A 1 O A Es Igual A Z Tendremos El Equivalente A Una Que Siempre Va A Valer 1 Si A Es Igual A Ese Radio A Esa Parte A Esa Magnitud Z Si Es Igual A La Magnitud Z Siempre Va Valer 1 Si Esa Magnitud De Z A La La Nos Referimos Nosotros De Esta Parte De Acá Abajo Es Menor A O sea Todas Esas Presiones Mayor A 1 Y Tenemos Que Nuestra Serie En Este Caso Pues Tendría Siempre A Ser Más Grande Cada Vez Más Grande Por Lo Tanto Va A Diverger La Sumatoria Y Tenemos El Caso Que Nos Interesa En Este Caso Que Esa Magnitud Es Mayor A O sea Que Esta Parte De Abajo Es Mayor A Esta Parte Que Esta Carrilla Que Sería El Caso Que Nos Interesa Que Es El Caso En El Cual Esto Va A Converger Esto Aquí Si Converge Y Pues Es La Famosísima Serie Que Siempre Hemos Utilizado Esto Converge A 1 Sobre 1 Menos A Sobre Z Siempre Y Cuando Esa Magnitud De Z Ojo Que Z Es Un Número Complejo Sea Mayor A En Nuestro Caso Si Va A Converger O Que Es Lo Mismo Que Decir Es Como Lo Vamos A Encontrar Ahora 1 Sobre 1 Menos A Por Z A Menos 1 Bien Entonces Bueno Continuemos Voy a borrar Acá un momento Y Avancemos Entonces tenemos nuestra primera expresión Llegamos a que X De Z Era igual A 1 Sobre 1 Menos A Por Z A Menos 1 Que Lo Mismo Que Decir Z Sobre Z Menos A Y La Región De Convergencia Es Que Esa Magnitud De Z Fuera Mayor A Vamos A Realizar Nuestro Segundo Ejemplo Vamos A Llegar Una Respuesta Bastante Similar Pero Definitivamente Diferente Acá Está Entonces Hagamos Ahora La Transformada Z Vemos Que X De Z Es Igual A Sumatoria De Menos Infinito Infinito La Transformada De Este X N De Acá Si Esto Lo Llamamos X 1 Esto Llamamos X 2 De N Acá Llamamos Nuestro X 2 De N Listo X De Menos A La N Por U De Menos N Menos 1 Por Z A Menos N Entonces U De Menos N Menos 1 Es Una Señal Que Vale 1 Desde Menos Infinito Hasta Menos 1 Y Vale 0 Desde 0 Hasta Infinito O sea Esto es lo mismo Que decir Igual A Menos La Sumatoria Desde N Igual A Menos Infinito Hasta N Igual A Menos 1 De A La N No Al Menos Miren Aquí Está A La N Por Z A La Menos N Es De Pronto Un Poco Más Fácil Invertir Los Signos De La Sumatoria O sea Decir Que Esto De Acá Es Igual A Menos Sumatoria Desde N Igual A 1 Hasta N Igual Infinito De A La Menos N Por Z A La N Y Si Ustedes Ven Si Agregamos Otra Vez El Termino Cero Nos Toca Volverlo A 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 Poco Poco Más Más Fácil De A 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 1 menos, estos dos términos A y Z, 1 menos la sumatoria de N igual a 0 hasta N igual a infinito, corto infinito, de Z sobre A a la N. Aquí está. Entonces volvamos a hacer otra vez el mismo análisis. Entonces tenemos de nuevo tres casos. Tenemos que Z sobre A puede ser igual a 1, mayor a 1 o menor a 1. El mismo caso que teníamos antes. Entonces, ¿cuál nos interesa? Obviamente el que converja. En este caso que esa magnitud de Z sea menor a A. Acá, la magnitud de Z sea menor a A. Y cuando esto sucede, pues toda esta sumatoria va a converger, voy a ponerlo acá. Esto de aquí va a ser igual a 1 menos 1 sobre 1 menos... Y aquí tenemos... 1 menos Z sobre A. Entonces, este es el caso contrario al que teníamos antes. Y esto es igual a 1 sobre 1 menos A por Z a la menos 1. Ojo que aquí estamos sumándole, perdón, un 1 a menos 1 sobre 1 menos Z sobre A. Entonces tenemos otra vez la misma expresión a la que hemos llegado antes. Si avanzamos un poco acá, voy a borrarles la pantalla. Acá. Si avanzamos, pues llegamos a la misma expresión. Voy a resaltar unas cosas de interés. Entonces, acá tenemos que esto de aquí es igual a la transformada Z de esta exponencial causal. Es 1 sobre 1 menos A a la menos 1. Y la transformada Z de esta exponencial dicausal, pues llegamos a que es lo mismo. Esta de aquí es la parte interesante. Llegamos a que es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Yo les había dicho a ustedes que la transformada, pues si partía de un n, iba a llegar a otra variable. En el caso, por ejemplo, de la ETPT, partía de n, llega a omega, que era periódico de periodos pi. Aquí llegamos de n a una expresión en Z. Y en nuestro caso, nuestra expresión en Z, pues va a ser igual. Si ustedes ven, esta señal de acá es causal. Esta señal de acá es anticausal. Y llegamos a la misma transformada Z. Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Que es la parte interesante acá. Sí, sí es la misma transformada Z. Pero noten ustedes que la región de convergencia es totalmente diferente. Esa magnitud de Z mayor a A, es si nosotros pintamos. Acá. Estamos trabajando de una magnitud. Estamos hablando de una magnitud. O sea, acá tenemos esto. Esto de aquí sería nuestro circulito. Debe ser que la magnitud de Z sea mayor a A. Digamos que este de aquí es un círculo de radio A. O sea, esto solamente converge para valores por fuera de este círculo. En cambio acá, si este es nuestro circulito, solamente nos converge acá adentro. Para valores Z menores a esa magnitud A. Siempre y cuando este de aquí sea el círculo de radio A. Pues definitivamente va a tener regiones de convergencia diferentes. Nótese que en ninguno de los dos casos, aquí tengo un igual y aquí tengo un igual. Esto no converge sobre el círculo igual a A. Este es sobre el punto en el cual se nos indetermina, no converge. No va a tener la convergencia ahí, sobre ese punto. Lo va a tener para puntos mayores A, no mayores o iguales. Ténganlo en cuenta, por favor, de aquí en adelante. Entonces, sigamos. En cuanto a propiedades, vamos a ver varias propiedades. Solamente las voy a enunciar por ahora. Bueno, las primeras sí las vamos a demostrar. Las siguientes las voy a enunciar. Y vamos a ver un ejemplo gráfico que es un poco más sencillo. Entonces, la región de convergencia de X de Z va a consistir de un anillo. Ya van a ver por qué la palabra anillo. En el plano Z, o sea, en el plano real imaginario, centrado alrededor del origen. Siempre va a partir. Siempre van a ser círculos cuyo centro va a ser el origen. Esa región de convergencia no va a contener ningún polo. Acá lo cual es de esperarse. Definitivamente no voy a contener el punto en el cual no converge. Acá no voy a contener a A, por ejemplo. Acá no voy a contener a A, por ejemplo, esos polos. Acuérdense que los polos son los puntos para los cuales esta expresión de acá, este denominador, se hace cero. Y los ceros son todos los valores de Z para los cuales este numerador de acá se hace cero. Entonces, la región de convergencia definitivamente no va a contener ningún polo. No los contiene ningún polo. Si X de N es de duración finita, entonces la región de convergencia es el plano Z completo, posiblemente, excepto, Z igual a cero o Z igual a infinito. Dependiendo de donde se encuentren los polos. Que definitivamente nunca los contiene. Entonces acá, veamos tres ejemplos. X de N es igual a delta de N. Resolvámoslo. Acá. Elimino esto. Listo. Cuando planteamos esto, vamos a hacer que X de N es igual al delta de N. Por lo tanto, mi X de Z va a ser igual a la sumatoria. Esto queda muy feo acá. Listo. La sumatoria es de N igual a menos infinito a infinito. La sumatoria de delta de N por Z a la menos N. Utilizando la propiedad de nuestro impulso, pues esto da casi igual a decir Z a la cero. Z a la menos cero, que es igual a uno. Pregunta para ustedes. ¿Por qué digo que se cumple siempre? Sin importar qué valor que tenga Z, Z a la cero o cualquier valor a la cero, siempre va a ser igual a uno. Entonces les dejo como caso averiguar, por favor averíguenme qué significa cero a la cero. Porque esa expresión es igual a uno. Búsquenlo por favor. Entonces, ese Z a la cero, siempre va a ser igual a uno. Por lo tanto, acá, nuestra región de convergencia de X de N es igual a delta de N. O sea, si partimos de una señal que solamente vale uno en cero. El resto de puntos vale cero. Bueno, llegamos a que la transformada de esa señal es uno. Y región de convergencia es todo Z. Absolutamente todo lo Z, para todo lo Z, va a converger. Siguiente. X de N es igual a delta de N menos uno. Entonces devolvámonos. Acá, voy a borrar esto. Entonces tenemos que X de N es igual a delta de N menos uno. Nos damos nuestra sumatoria de N igual a menos infinito a infinito de delta de N menos uno por Z a la menos N. Y esto de acá es lo mismo que decir Z evaluado a la menos uno. Esto solamente se hace uno en el igual a uno. O sea, Z a la menos uno. Entonces sería esto. Este Z a la menos uno es lo mismo que decir uno sobre Z. Y esto se hace indeterminado cuando Z es igual a cero. Cuando Z es igual a cero, pues tenemos una indeterminación acá. Por lo tanto, nuestra región de convergencia va a ser todo el plano menos este punto que está acá. Menos Z igual a cero. Absolutamente todo el plano menos un punto. Y el raño infinitesimalmente pequeño. Aquí está. Entonces nuestra región de convergencia va a ser todo el plano Z con excepción de Z igual a cero, que es donde está nuestro polo. Nuestra expresión donde el denominador de uno sobre Z, este denominador de acá, es igual a cero. Entonces otra vez se nos cumple nuestra propiedad número dos. Check. La región de convergencia no va a contener ningún polo, ya que miden el polo acá. Listo. Y siguiente caso, x de N es igual a delta de N más uno. Devolvámonos. Voy a eliminar acá esto. Entonces aquí tenemos x de N es igual a delta de N más uno. Entonces mi x de Z es igual a la sumatoria de delta de N más uno por Z a la menos N. Que esto es lo mismo que decir Z a la uno, a la menos menos uno. Z a la uno. Z a la uno solamente se indetermina cuando Z es igual a infinito. Cuando Z es indeterminado. Para Z igual a infinito, pues Z tiende obviamente a infinito. Está indeterminado en este punto. O sea, es todo el plano Z en esta región de convergencia con excepción de Z igual a infinito. Bueno. Continuemos. 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 son propiedades bastante similares. Ya vamos a ver la diferencia. Por favor, ahorita cuando veamos las gráficas, quiero que se devuelvan a esta parte del video. Entonces aquí tenemos x de N desde acá, desde este diapositivo. Entonces, guarden por favor el segundo. De acá. Minuto 38 y medio. Entonces aquí tenemos x de N es una secuencia derecha. Y si el círculo varado absoluto, eh perdón, magnitud de Z es igual a R0. O sea, acá, si esa derecha y este círculo de acá es R0. Está en la región de convergencia. O sea, si nosotros garantizamos que este círculo sí está en la región de convergencia. Entonces, todos los valores finitos de Z para los cuales ese Z es mayor a R0, también van a estar en la región de convergencia. O sea, si nosotros garantizamos que este círculo está en la región de convergencia, todos los valores de ahí para afuera van a estar en la región de convergencia. Siguiente, si x de N es una secuencia izquierda y si el círculo, esa magnitud de Z es igual a R0, está en la región de convergencia. Entonces, todos los valores finitos de Z para los cuales esto, tenemos que 0 menor a Z menor a R0, también está en la región de convergencia. O que no estamos incluyendo a 0, por lo que ahí probablemente pueda haber un polo. Entonces, tenemos acá otra vez nuestra gráfica, pintamos nuestro circulito, si nosotros garantizamos que este círculo de R0 está en la región de convergencia, todo lo que esté de ahí para adentro, a excepción del 0, porque este de aquí puede que no lo incluya, acuérdense que puede haber un polo ahí en ese punto, o sea, ponerlo en rojo, menos este puntico de acá adentro, van a encontrarse sobre la región de convergencia. Bueno, entonces sigamos, de acá, x de N es bilateral, o sea, que se abre para ambos lados, voy a pintársela, veámoslo acá, o sea, si x de N tiene valores de aquí para allá y de aquí para allá, o sea, no como en los casos anteriores, en los cuales teníamos una secuencia derecha, o sea, de aquí para allá, y abre hacia afuera, o una secuencia izquierda, o sea, de aquí para allá, y abre hacia adentro, vamos a tener una secuencia bilateral. ¿Qué nos quiere decir eso? Si el círculo Z igual a R0, o sea, volvemos otra vez a pintarlo, si este círculo, lo garantizamos que está en la región de convergencia, entonces, esa región de convergencia consistirá de un anillo en el plano Z que incluye al círculo, o sea, nosotros no sabemos si es todo de aquí para afuera, o todo de ese círculo para adentro, de ese círculo de radio R0, si no sabemos que podemos encontrar un anillo que está limitado por un anillo más grande, lo voy a poner en otros colores, por ejemplo, el morado, que está limitado por un anillo más grande, y por un anillo más pequeño, y en este caso, nuestra región de convergencia sería toda esta zona del medio, que incluye esos dos anillos, y que incluye a mi círculo de radio R0. Sigamos. Aquí. Coro de lápiz y negro otra vez. Listo. 5, 6, 7. Si la transformada ZX de N es racional, entonces su región de convergencia estará limitada por los polos, o se extiende al infinito. Entonces vamos a ver que, si es racional, o sea, que se puede escribir como un polinomio de Z sobre otro polinomio de Z, entonces su región de convergencia va a estar limitada por donde estos señores de acá se vuelvan cero, o sea, donde tenga indeterminaciones, donde tenga polos, o se va a extender al infinito. Vamos a continuar. Acá. Siguiente. Si la transformada Z es racional, y si es derecha, entonces su región de convergencia es la región del plano Z por fuera del polo más alejado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos dos polos, uno acá, y el otro acá, tomamos cuál es el polo más alejado, y nuestra región de convergencia va a ser de ahí hacia afuera. Si es racional y es a izquierda, entonces va a ser lo mismo, solo que hacia adentro. Entonces vamos a tomar un polo acá, otro polo acá, decimos, es la región del plano Z dentro del polo, diferente de cero, claro, si no contamos, si tenemos un polo en cero, pues no lo contamos, porque si no, no tendría región de convergencia. Dentro del polo diferente a cero más cercano, o sea, esta zona. Ojo que aquí dependemos que pueda incluir o no a cero, igual que en el caso de antes. Ese cero es nuestro chico raro, dejémoslo por ahora ahí quieto. O sea, miramos cuál es el polo más cercano, a cero, y nuestra región de convergencia es toda la parte interior, no la parte exterior en caso de que sea derecha. Bueno, continuemos. Si la transformada Z es racional, y si X de N es una combinación lineal de varias señales, o sea, señales que se encuentren a derecha, y señales que se encuentren a izquierda, la transformada Z viene exclusivamente dada por la naturaleza finita de la señal resultante, no por las regiones de convergencia de las señales individuales. Ya vamos a ver qué significa eso. Tenemos que analizar la transformada Z. Z por aparte. Ojo que esto de acá es una señal de duración finita. Entonces, ¿qué pasa? Una combinación así nos puede dar de duración finita. Nosotros podemos tener una de este estilo, que solamente tenga valores dentro de un intervalo. O podemos tener una señal de este estilo, que vaya de aquí hasta el fin infinito, y aquí hasta más infinito. Entonces, tenemos que analizar los dos casos. En este caso, pues nuestra transformada serían anillos, porque tengo una señal bilateral, y en este caso, nuestra transformada, nuestra región de convergencia de la transformada, pues sería una zona, una zona infinita que puedo contener o no a cero. ¿No? Bueno, entonces analicemos el caso gráficamente. Primer caso, para señales de duración finita, que fue el caso que ya analizamos a mano. Por ejemplo, nuestra señal delta de n, por ejemplo, nuestro delta de n más uno, o nuestro delta de n menos uno. Señales de duración finita. Ojo, estamos analizando solo finita. Entonces, tenemos que si nuestra señal es causal, o sea, solamente tiene valores de aquí para allá, estos de acá valen cero, entonces nuestra región de convergencia va a ser el plano Z, total el plano Z, menos Z igual a cero, menos este punto de ahí. Si es anticausal, nuestra transformada va a ser el plano Z completo, exceptuando por allá al fondo el infinito. Y si es bilateral, entonces puede ser el plano Z completo, exceptuando pues el área común. No Z igual a cero, y no Z igual a infinito. Ojo que esto es solo duración finita. Nótense que aquí vale cero, ¿no? Nótense que aquí vale cero. Yo puedo definir un soporte compacto en mi señal de duración finita. Lo mismo de acá a acá. Aquí vale cero, y aquí vale cero. Y de ahí para allá. Y lo mismo, y de ahí para allá. Y de ahí para allá. Y de ahí para allá. Bueno, continuemos. Entonces, cuando mi señal es de duración infinita, infinita, aquí sí tengo una relación que llega y tiende y tiende a infinito. Nótense que esta aquí es una señal exponencial decreciente. Entonces, nos toca hallar el polo, ese a a la Z, perdón, a la N. Ese A a la N, perdón. Ese A a la menos N, o a la N. Nos toca hallar dónde se encuentra ese polo. Aquí tenemos la expresión absoluto de Z mayor a R2. Nos toca hallar dónde se encuentra S, y nuestra región de convergencia va a ser de ahí hacia afuera. Al fin y al cabo está abriendo a derecha. Si es anticausal, o, en el mismo caso que vimos acá, si es anticausal, por ejemplo, acá, entonces, nos toca hallar dónde está ese polo, y nuestra región de convergencia sería la parte interna. Si es bilateral, o sea, si es una unión infinita a ambos lados, no una ni infinita, hay una unión, porque eso también nos puede dar algo así como esto. Si tomamos, por ejemplo, esta, con esta, allá, pues toda esa zona común sería esto. Acá. si es bilateral y si es infinita, si van a tener valores diferentes de cero y no puedo encontrar un soporte, entonces, esta región de convergencia sería el área común a esta, la parte causal, con la parte anticausal. ojo, que esa área común puede no existir. ¿Cómo puede no existir? Por ejemplo, que nosotros tengamos un círculo acá, que sea solamente la parte interna, y otro círculo acá, que sea solamente la parte externa. Entonces, me toca hallar un área común. En este caso, no hay área común, por lo tanto, nunca convergería. En este caso, pues la parte interna es desde R1, de aquí para allá, y la parte externa es de R2, de aquí para allá. Definitivamente, el área común sí existe. Bueno, analicemos la transformada inversa. Esa transformada inversa, entonces, sería, la transformada inversa, la DTFT, de R, por E a la J omega, o la que nos interesa hallar nosotros, por R a la N. Analizándolo desde este punto de vista, pues nuestra transformada inversa, es aún más difícil que la transformada inversa de Laplace. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta expresión, cuando nosotros desarrollamos acá, no me interesa ahondar mucho en este tema, ya que no la vamos a utilizar. Esta es la expresión de la transformada inversa Z. Aquí le entra, X de Z, y aquí le sale nuestro X de N. ¿Por qué es difícil? Si ustedes ven, X de Z, Z es complejo, Z es complejo, y Z es continuo. Pero, X de N, es discreto, y real. O sea, definitivamente no, va a ser un integral fácil de hacer. Esto aquí se conoce como un integral de contorno, y se hace utilizando el teorema de residuos, el cual no es un teorema, no es matemática de la fácil, así que no nos interesa por ahora, o por lo menos no para este curso de ingeniería. En la práctica, esas transformadas inversas Z se hacen a partir de tablas, las tablas que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Ya para la transformada de Laplace, por ejemplo. Entonces acá, tenemos propiedad de la transformada Z. La primera propiedad sería la linealidad, sería la misma propiedad que nosotros estamos acostumbrados ya con el resto de transformadas. Se demuestra fácil, por favor, háganlo ustedes ahora, vayan pausándolo, si esto de aquí es Z, bueno, llamémoslo G, para no confundirnos, G de N, que es igual a X de N más B Y de N, si le llamamos la transformada Z, hallamos la transformada Z, o sea, la sumatoria, desde menos infinito a infinito, de G de N, por Z a la menos N, aquí partimos esto en dos sumatorias, y cada una de sus sumatorias tendería a la transformada Z de X, a la transformada Z de Y multiplicada por su respectivo A y por su respectivo B. Esta parte, si ya no es tan fácil de demostrar, la región de convergencia tiene que ser como mínimo la intersección entre R1 y R2, a veces por cancelaciones polo cero, puede ser un poco más grande, puede contener A0, o contener infinito, o contener áreas anexas por cancelaciones polo cero, lo mismo que teníamos con la plaza, entonces, el área va a ser como mínimo la intersección, la intersección significa las áreas comunes, entre la región de convergencia, de uno y de otro. ¿Cuáles son las áreas comunes? Por ejemplo, si las dos son a la derecha, pues el área común es solo la que se encuentra por fuera del más externo, ahora ya tiene sentido esa propiedad de la región de convergencia. Siguiente, desplazamiento en el tiempo, un desplazamiento en tiempo, es una multiplicación por Z a la menos N, muy parecido a la que siempre hemos visto nosotros. Y la región de convergencia es la misma que tenía nuestra X de N, la transformada Z de X de N, solo que puede haber una posible adición o eliminación del cero infinito, dependiendo de las cancelaciones polo cero que tengamos. ¿Cuál cero? ¿Cuál polo, perdón? Pues el que estamos añadiendo acá, si ustedes ven. Bueno, escalamiento en Z, acá tenemos, si multiplicamos nuestra X de N, por una función de Z, por un Z a cero a la N, ojo que Z a cero es un número complejo, y estamos multiplicando un número complejo, elevado a la N, y multiplicamos nuestra señal, aquí está, por una función compleja llamada Z a cero a la N, por un exponencial complejo, esto puede ser así, o puede ser así, sería el equivalente a, aquí está, a escalizar por Z a cero en la variable Z. La región de convergencia es, la región de convergencia multiplicada por Z a cero, por la magnitud de Z a cero, o sea, esto de acá, se puede acrecentar, o se puede acortar, este polo. Bueno, siguiente, la convolución, y esta de acá es la, que para nosotros va a ser más importante, que la vamos a utilizar en todo momento, dice lo siguiente, tenemos una secuencia X de N, convolucionada con una secuencia Y de N, esto de aquí es en tiempo, discreto, es lo mismo que multiplicar en Z, a la propiedad, que es la que estamos nosotros acostumbrados, y acá pues también se aplica, la convolución en tiempo, es una multiplicación en Z, y nuestra región de convergencia, va a ser definitivamente la intersección entre las dos, ojo que no es como mínimo, sino que si ya es la intersección, área común. Bueno, continuemos, inversión en tiempo, entonces acá, es parecida a la propiedad que teníamos, si tenemos una señal X de N, cuya transformada Z, Z es X de Z, si ahora queremos hallar la transformada Z de X de menos N, va a ser X de Z a la menos 1, ¿qué quiere decir esto? Si esto es un polinomio de la forma, por ejemplo, Z más 1 sobre Z menos 1, ahora va a quedar 1 sobre Z más 1, sobre 1 sobre Z menos 1, simplemente hacemos cambio de variable, todo lo que diga Z, lo cambiamos a 1 sobre Z, y nuestra región de convergencia también cambia, si antes nuestra región de convergencia, iba desde R1 hasta R2, o sea, por ejemplo, si era esta zona, ahora nuestra región de convergencia, va a ir de 1 sobre R2, hasta 1 sobre R1, ojo que esto antes era R1 y R2, esta interna va a ser 1 sobre R2, nótese que cambia, y esta externa va a ser 1 sobre R1. Siguiente propiedad, conjugación, entonces acá tenemos, esta, X de N conjugado, la transformada Z va a ser, X conjugado a Z conjugado, cuya región de convergencia, va a ser también R, diferenciación del dominio de Z, entonces aquí tenemos, N por X de N, si hallamos la transformada Z de N por X de N, es lo mismo que decir, menos Z, por la, por la derivada, con respecto a Z, de la transformada Z de X de N, en nuestra región de convergencia, va a ser R, y el teorema de valor inicial, que quiere decir esto, si X de N es igual a 0, para N menores a 0, o sea, acá, una señal, por ejemplo, esta, listo, entonces el límite, cuando Z tiende a infinito, de X de Z, o sea, aquí estamos en N, aquí vamos a pasar, a Z, nosotros vamos a mirar, cuál es el último valor, que va a tener la transformada Z, por allá en infinito, y ese último valor, va a ser igual, a lo que valía, la señal en tiempo, acá, ese último valor, ese límite, en infinito, va a ser igual, a lo que valga, la transformada Z, en 0, es el teorema, valor inicial, sigamos, entonces, vamos a ver unas cuantas propiedades, o cómo puede verse, la región de convergencia, y cómo puede verse la señal, en tiempo, dependiendo de la diferente región, de convergencia que tenga, entonces acá, propiedad de la transformada Z, miremos, si X de N es una señal, que converge, por ejemplo esta, fijo, voy a obtener, un polo, por dentro, del círculo unitario, y a la derecha, se va a ver así, como está, esta señal, que está acá, si mi polo, está en esta parte, en la parte negativa, esta, acá sería mi parte positiva, si mi polo, está en la parte negativa, pero es menor, al círculo unitario, entonces voy a tener, que mi señal, se va a representar, de esta forma, ojo que, eso cobra sentido, si nosotros vemos, que esta de acá, si este es mi plano complejo, esto de acá es cero, y esto de acá es pi, pi es la frecuencia más alta, que yo tengo, que es, por ejemplo, coseno, de N pi, pi es la frecuencia más alta, que yo tengo, si ustedes grafican esto, pues esto es un número, que vale 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etc, etc, entonces aquí, si cobra sentido, por ejemplo, si, nuestro polo, está justo en 1, pues es una señal, que siempre vale 1, si nuestro polo, está en pi, está en menos 1, es una señal, que vale 1, menos 1, 1, menos 1, ahí es el mismo coseno de N pi, de que ya les hablaba, si se encuentra nuestro polo, por fuera del ciclo unitario, pues va a ser una señal, que va a diverger, y lo mismo acá, por fuera del ciclo unitario, pero en la parte negativa, es una señal, que va a diverger, pero está multiplicada, por ese coseno de N pi, aquí entonces, estamos analizando, cómo se comporta, en el dominio del tiempo, una señal causal, de un solo polo, que aquí estamos analizando, solamente un solo polo real, como función, de la posición de ese polo, y en este caso, analizamos, los 6 casos, que puede tener, si se encuentran, por dentro, en, o por fuera del ciclo unitario, y si se encuentran, en la parte derecha, en el semiplano, derecho, o en el semiplano, izquierdo, sigamos, aquí unas cuantas, transformadas zetas, nosotros ya hicimos, esta, ya hicimos, esta, y ya hicimos, esta, que está acá, les queda, por favor, de tarea, hagan esta, hagan, eh, esta, que está acá, y, hagan, esta, que está acá, esta es la misma, que ustedes vieron, esta, esta es prácticamente, este mismo ejemplo, de acá arriba, así que no, no está necesario, y hagan esta del coseno, o por lo menos, búsquenla, como es la transformada de Laplace, de un coseno, a derecha, ojo, miren que aquí está el UDN, entonces, esta, por favor, tarea, haganla ustedes, o búsquenla en internet, está en todo lado, y miren, cómo se resuelve, bueno, continuemos, entonces, vamos a ver la existencia de dos polos, como un caso aparte, que pasa si tenemos dos polos en el mismo punto, sea un polinomio de la forma, uno sobre, uno sobre, eh, m menos z, por m menos z, tenemos dos polos en el mismo punto, acá, entonces, vamos a ver que se va a ver una señal de este estilo, que llega y, tiene un pequeño sobrepico y cae, o si se encuentran los mismos dos polos, pero en la parte inversa, en la parte negativa, en ese semiplano, pues, va a estar, acá, oscilante, entre uno y menos uno, pero siempre acotado por esta función, que sube y baja otra vez, si se encuentran directamente, esos dos polos, en el círculo unitario, pues, aquí tenemos una rampa, y aquí tenemos una rampa, que va hacia arriba, y va hacia abajo, más uno, menos uno, más uno, menos uno, etc, 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 si está en la parte negativa, y lo mismo acá, si está en la parte positiva, pero mayor al círculo unitario, esto va a tender a diverger, solo que ya la función, no es recta, como en el caso anterior, si no es un exponencial, y acá va a ser un exponencial, hacia arriba, y hacia abajo, más uno, menos uno, más uno, menos uno, porque se encuentra en el semiplano izquierdo, lo mismo acá, con polos conjugados, ya sabemos que polos conjugados, es porque tenemos un omega, donde ese omega va a ser, pues, el ángulo de este, el ángulo de esta magnitud, este aquí va a ser el omega, que nos interesa el omega, el coseno, entonces aquí tenemos un coseno cualquiera, y ese coseno cualquiera, va a estar encerrado por, va a estar encerrado por esta función, exponencial, creciente o decreciente, dependiendo si, está por dentro, sobre, o por fuera del círculo unitario, y por el valor que tenga R, si se encuentra menor a uno, igual a uno, o mayor a uno, bueno, entonces aquí estamos multiplicando, por un número mayor a uno, un exponencial creciente, igual a uno, que es el caso que estamos a nosotros acostumbrados, o menor a uno, que sería un exponencial decreciente, esta señal que está acá dentro, sería nuestro coseno de este omega, de este omega n, y bien, muy bien, le recomiendo, de bibliografía, para este capítulo, bueno, la mayoría del material, lo saqué de acá, de, el de Soliman, y algunos ejemplos, aquel Proakis, ya la explicación, de la mayoría, si es propia, pero, más que todo, estos dos libros, hay en la mayoría, de este capítulo, Soliman, y Proakis, si ustedes quieren seguir, profundizando en el tema, entonces, no sería más, la siguiente clase, la clase del jueves, voy a dejarles, un documento, en el cual está la explicación, de, los proyectos, que les voy a pedir, voy a hacer tres proyectos, les pediría a ustedes, que a vuelta de correo, me envíen, en qué grupo, quieren estar, o qué proyecto quieren, y qué proyecto quieren, realizar, para este semestre, entonces, no sería más, muchísimas gracias, y que tengan también, un feliz fin de semana. Gracias.